Óscar García Seguimos armando, matando enemigos que nos destrozaron Un hermanito de parte de aquí con mis noches queridos decían Al seguir con toda una raza vieja con nada se cumplirá Y como eso, con toda la margen de nada, todos los mafios son ríos con los mafios ¡Mucho! 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 Si no he sentado de verano, supe que te habia encertado Tengo una silla de ruedas, una rosa de muchos balazos Que tuviste ese compas, pero no me habían importado ¡Mucho! 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 Ya me duele, me duele, me duele, me duele Siento que no siento sorprendido Me duele, me duele, me duele, me duele Me duele, me duele, me duele Que tú sabes los motivos Deja pensar, hazlo, me duele Y no te defender, me duele Me duele, me duele, me duele Y cargo de él, me duele Y a aquellos nervios de acero Que siempre me presupuesté Menos que siempre me presupuesté Te voy a tirar el primero Tu momento es porque tu maldita Más de matar el joven ¿Qué es tu hija? ¿Cómo se hacen las morritas por acá Bipo? No, 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 no... ¡Cresiva, sin nosotros! ¡Cresiva y sin un grito! ¡Los los viernes! Unos chiquiriego ¿Cuántas habioran? Unos chiquiriego Las que hayan que se vengan para acá ¿Quieren salir con nosotros a la vuelta Bipo? Elito de los borrachos que saliendo de aquí se van a pegar un pedón saliente Allá está un rete ahí pariente Allá está un rete ahí pariente Los mandé a quitar pero se llevó a poner los bandos Y el señor comandante Descanso en un río Y la muerte es en el cielo Yo te tengo un comprativo Y el señor comandante Descanso en un río Y el señor comandante Allá está un rete ahí pariente Y el señor comandante Y el señor comandante Descanso en un río Y el señor comandante Descanso en un río Y la muerte es amistad Y el señor comandante Descanso en un río 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 ¡Gracias! ¡Gracias!